Vamos a hablar ahora del cierre de año y de distintas actividades que se van a realizar. Juventud Alegre se llama la presentación, con la cual Coros de Niños van a cerrar este año 2020, que ha sido muy complejo. Para tener más detalles de esta presentación le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, nuestra invitada vía Skype, María Gabriela Aguirre Molina, ella es directora de la Escuela Coral Municipal Carlos Guastavino. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenida a Riva Santa Fe. Bien, muy bien. Yo soy directora de la Escuela Coral, es Evelyn Plaumer. Bien. Bueno, Gabriela, contanos, ¿en qué consiste este Juventud Alegre? Un título, un nombre con mucho peso, teniendo en cuenta que no ha sido justamente un año alegre. Sí, mira, justamente elegimos esta terapia, como para transmitir un mensaje de alquil, de bueno, de inspiración, a pesar de la situación que estamos viviendo todos, que para nadie es fácil, bueno, poder decir, igualmente nosotros a través de la música nos mantenemos alegres, nos mantenemos unidos y compartimos. María Gabriela, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Decías, nos mantenemos unidos, ¿y cómo se ha trabajado en este año tan complejo para esta presentación? Mira, fue bastante difícil todo, a través, bueno, de los celulares de los papás o de las familias de los chicos, porque vos pensás que nosotros tenemos alumnos entre 6 y 10, 12 años, que las familias no tienen su propio celular, así que bueno, con el acompañamiento muy grosso, siempre bien dispuesto de los padres, pudimos lograr este trabajo, que llevo estudios virtuales todas las semanas, tanto de técnica vocal, como aprendiendo la obra, como de gestión corporal, con la profesora Andrea Borgolino, que fue quien nos apoyó y nos ayudó a hacer la pregrafía, y bueno, practicando toda la parte escénica, ¿no? María, las edades de los chicos que han participado durante todo el año y que van a participar en esta presentación? Tienen desde los 6 años hasta los 8, 9, el COVID-19, que es el que dice el agodio, y de los 19, 10, hasta los 20, aproximadamente, el coro de la música. Decías, ¿no?, que fue difícil trabajar a través de la virtualidad con el tema de la música, pero además fue un acompañamiento, ¿no?, para ellos, teniendo en cuenta las edades, que en muchos casos, en los primeros meses del año, en los primeros meses de esta pandemia, no podían realizar distintas actividades, también fue, digamos, una especie de acompañamiento para ellos también. Sí, sí, nuestro objetivo principal, más que siempre, no se dejó de ser artístico, ¿no?, pero nuestro objetivo principal es la contención, poder contener a todos los chicos, a las familias, en estas situaciones tan difíciles, y estando tan solísima, porque eso es lo que ellos me decían mucho, yo estoy a buscar en el coro, yo solo en el grupo, y me siento solo cantando, así que, bueno, esto implicó un trabajo como particular con cada uno, individual con cada uno. Claro, Gabriela, ¿y cómo va a ser esta presentación? ¿Cómo se la puede compartir con el resto de la ciudadanía? Mirá, a través de todas nuestras redes, de la Municipalidad de Santo Tomé, de la Escuela Coral también, y en YouTube nos buscás, Escuela Coral, Coro de Niños o Juventud Alegre, y ahí van a encontrar nuestro trabajo. ¿Y en qué va a consistir esta presentación? ¿Qué piezas se han elegido? ¿Con qué se va a encontrar aquella familia, aquel grupo de personas que quiera compartir a través de la virtualidad, esta presentación de Coro de Niños? Es un huayno tradicional de compasas, que suele descartarse en realidad para fiesta de carnaval, sobre todo en noroeste argentino, al que nosotros le modificamos un poquito de letra para sentir identificados con lo que hacemos, con lo que compartimos. Y que cuenta como una historia táctita en imágenes y las chicas están haciendo, justamente. ¿Cómo ha sido, decías, no, desde que comenzamos esta charla, este es el broche de un año de trabajo en virtualidad, de un año de acompañamiento, donde también se ha planteado el desafío para ustedes, porque, les decía, hemos dejado de lado prácticamente el hecho de enseñar para acompañar. Sí, mirá, más allá de todo, siempre buscábamos el resultado más logrado posible, así que, bueno, fuimos probando con diferentes plataformas, probamos en un momento con Zoom, después probamos con Meep, después decidí hacer videollamadas a través de WhatsApp, que era donde yo más contacto, más cercanía sentía con eso, porque Zoom y con Meep me pasaba que era difícil sentirlo así, y, bueno, después superar toda la realidad de que a veces hay una buena conexión de red, a veces está lenta, a veces se corta, bueno, distintas realidades que, bueno, pusimos todo el amor del mundo, tanto los hijos como los padres, como los docentes. Claro, es fundamental justamente esta conjunción, padres, los alumnos, y también los docentes, para poder tener el resultado que van a presentar, recordarnos el día. Ya está, ya está disponible en las redes, tanto de la Escuela Coragal, como del Coro Municipal, y como la municipalidad de Santo Tomé. En verdad, agradecerte este tiempo, y también reconocer el esfuerzo y el trabajo que han realizado durante el año, porque no es que trabajan con uno, dos o cinco niños, ¿cuántos han estado en constante contacto de manera virtual con ustedes para poder llegar a este producto final? Mirá, durante todo el año, estuvimos más o menos en contacto con 26 y 25 chicos. A esa producción final, pudieron participar a un poco menos, porque no tienen mucha habilidad, y a veces a lo escolar, que los superaba a ellos, y a los propios padres, y bueno, por supuesto que uno acompaña, que ellos se dediquen a la escuela, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar, que esto hubiera sido realmente imposible, sin el trabajo de edición, y por supuesto la parte musical, de la que estuvo a cargo el profesor Mario Finossi, un pianista de nuestra ciudad, de Santa Fe, y de Santo Tomé, popular, muy conocido, que se encargó de la edición del video, tanto como la parte de interpretación del quino, para sentirnos acompañados, y de Gaspar Macón, que es un guitarrista, y que en esta próxima también tocó el zarango. María Gabriela, ¿cuáles son los desafíos que se plantean, si ya lo hicieron, para el 2021? María Gabriela, ¿nos escuchás? Mirá, nosotros tenemos un año, que ojalá podamos hacer todo lo que teníamos pensado, porque es el 40 nivel... Sí, sí, yo escuché. Ah, perfecto, perfecto. Es un año, te decía, importantísimo para nosotros, 2021, porque cumplen los 40 años de la creación del Coro de Niños y Hijos de Santo Tomé. Así que en aquel entonces lo fundó María Elena Boero, y bueno, nosotros tenemos muchas expectativas con este 2021, que ojalá lo podamos hacer de manera presencial, pero que si no es así, vamos a poner todo para poder hacer un festejo como por 40 años de interrumpida labor. Claro, la experiencia ya está, en este 2020 la han tenido a través de la virtualidad, y uno va a encontrar las herramientas seguramente para reinventarse y poder estar en momentos tan, pero tan lindos como el que nos contás, que va a suceder el próximo año, que es el aniversario número 40. María Gabriela, agradecerte este tiempo, mandarte... Exacto, sí, vos sabés que fuimos investigando, fuimos buscando, no dejamos de probar distintas plataformas de audio, de video. Ahí se nos entrecorta la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, y espero que todos estén viendo el video prontito y que lo disfruten. Perfecto, un beso, que tengas buena jornada.